Comisario, vos sos jefe de la Comisaría Jurisdiccional, ¿verdad? Sí, muy buenos días. Asumí cargo el 15, hace dos días atrás, el miércoles 15. ¿Van a indagar este caso? Sí, ya empezamos, ya convocamos a los personales especializados también de investigaciones. También nosotros, por nuestra parte, como Comisaría Jurisdiccional, vamos a estar investigando para tratar de esclarecer esto. ¿Van a solicitar también la versión de estos vecinos acá, que seguramente tendrán que haber escuchado? Claro, así como estaba diciendo, es un conflicto interno. Hay veces que con nosotros, los personales policiales, no hay mucha colaboración en informaciones. Pero estamos viendo otros medios para que puedan, tal vez con ellos, hablen más estas personas y ellos a través de nosotros podamos recabar esas informaciones. Es peligroso ya, Comisario, porque está subiendo la situación de tono, puede haber cualquier enfrentamiento, muerte. Sí, Dios quiera que no, pero así como usted está diciendo, es mejor ya tratar de subsanar esto antes que llegue a mayores y que si es posible que llegue a una conciliación, ellos por lo menos puedan llegar a un acuerdo, porque se están peorando y puede llegar a hacer peores cosas. ¿La policía como una entidad preventiva no podría mediar esto para hablar entre las partes, Comisario? Y como institución, nosotros somos preventivos, pero en este caso yo creo que hay otras instituciones encargadas que puedan hacer este tipo de conciliación entre ellos. Para evitar que pasen a mayores, ¿verdad? Claro, para evitar que pasen a mayores. Gracias, Comisario Edgar Salerno, Comisario Jefe de la Comisaría de Campo Aguae, Comisaría Jurisdiccional. Gracias. 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 Gracias.